Hicimos una presentación de 100 obras. El 100 es un número redondo, van a ser muchas más, pero elegimos 100, las más importantes, las que ya están en marcha. Probablemente en los próximos años podamos iniciar otras, pero estas son las que ya están en marcha o están por licitarse en los próximos meses. Las más concretas, las que tenemos más a mano, son obras que abarcan la gestión hídrica, grandes desagües como la Rhea, Llerena, el Espora y otros, el Gorriti que vamos a comenzar en los próximos meses, grandes obras de pavimentación, de nuevas avenidas, de calles importantes. Estamos hablando de obras de vivienda, de mejoramiento de barrios, obras para la educación, muchas escuelas, obras para la salud pública, las dos más emblemáticas que están en marcha, pero que hay que terminar, como el SEMAFE y el Hospital Iturraspe, obras para la cultura, recuperación del patrimonio arquitectónico, la remodelación integral de todo el entorno y de la plaza, frente a la Casa Gris, que es un poco el corazón de la historia santa oficina. En definitiva, una gran cantidad de actividad, que también significa empleo, porque las obras generan empleo de buena calidad, con los aportes jubilatorios, con las ART y lo que corresponde, y además generan en los rubros que proveen a la construcción, también mucha actividad económica. De hecho, Santa Fe, lo compartíamos hoy, si toma uno de hace un año a esta parte, tuvimos un 7% casi de crecimiento del empleo registrado, eso se explica en buena medida cuando uno ve los números por la construcción, tanto pública, por estas horas como privada, por los edificios, viviendas, incluso la obra de Plaza Alberti, que también insume mucho trabajo. Y bueno, en definitiva, una ciudad que a pesar de las dificultades, de los problemas, de las inundaciones que tuvimos este año, está en obra y está creciendo. Estamos haciendo un gran esfuerzo para el bacheo, que también tenemos que recomponer todos los pavimentos de la ciudad. y estamos confiados que si seguimos trabajando seriamente, tenemos un futuro que nos va a dar oportunidades a todos.